Un nuevo, bueno, una competencia Uber aquí en Perú. No hace falta, pero bueno, digamos que sí. Podríamos tener una idea, un sitio en la web, podemos estar promocionando la compañía, y hasta cobrando con poco dinero y poco tiempo. Y eso es una cosa que es alucinante. Y todos que quieren ser emprendedores aquí, eso es una gran parte de lo que vemos como el respalde al boom empresarial que estamos viendo en el mundo. Bueno, al mismo tiempo, eso implica una cosita. Es que hay mucho más dinero disponible para los startups. Si vos no tenés que montar un avión, volar a San Francisco, Nueva York, para buscar millones de dólares, si vos podés establecer una compañía con 25 mil dólares, 50 mil dólares, aquí en Perú, vos podés buscar ángeles y gente de la comunidad que está interesado, como es Alcantay, en apoyar a los startups. Así que estas dos tendencias son muy importantes, y eso es lo que para mí impulsa mucho lo que estamos viendo en la región y en el mundo. Tanto en Perú, como en China, como en Estados Unidos, como en Israel, todo. Pero, sabes que hay un pequeño problema. Es un problema, es un secreto sucio de lo que es ser emprendedor. Y esto es que la mayoría de los startups fracasan. Los emprendimientos fracasan. Y de hecho, tengo números acá que vienen de un profesor de Harvard Business School, que nos dice, y eso viene de un estudio que hicieron sobre más o menos 2 mil startups en Estados Unidos, sobre más o menos 15 años. Y lo que vieron es que casi tres cuartos no generan los resultados esperados, y 30 o 40 por ciento fracasan. O sea, los inversionistas pierden todo. Y estos números son para Estados Unidos. Imagínense los números acá en Perú o en América Latina por lo general. Son mucho más complicados, porque obviamente hay menos capital, el mercado es nuevo, la cultura, el apoyo al ecosistema, es más joven. Así que es aún más complicado. Y eso es importante saber, porque si uno va a lanzar una compañía sin pensar que, sin saber que sí es difícil, bueno, en dos años, después de dos años de trabajo, darte cuenta de que tus dos años han sido mucho más complicados de que vos esperabas, eso es una cosa fea. Así que vale la pena saber que sí es difícil. Es una parte de ser emprendedores, fracasar. Rehacer, fracasar. Entonces, por eso, por eso, quiero hacer algo como medio, qué sé yo, polémico, en una conferencia de emprendimiento, voy a hablar de las razones por las cuales tiene todo el sentido en el mundo de no ser emprendedor. De no ser emprendedor. Y hay cinco. Primero, es el estilo de vida. Porque el típico emprendedor trabaja sin parar. Por eso, yo sé que en varios países de América Latina, no dicen emprendimiento, dicen emprendedurismo. Porque hay mucho duro en ser emprendedor, ¿no? Trabajas todo el tiempo, días de 28 horas. Y es una cosa que se ve mucho en Estados Unidos. Hoy en día estamos hablando mucho del hecho de que tiene un peso físico y un peso mental el esfuerzo que uno tiene que hacer. Así que, si vos no querés vivir esta vida de ser un emprendedor y trabajar como un perro, tal vez no es para vos. Todo bien, todo bien, tiene sentido. Yo no quiero hacerlo. Segundo, puedo arruinar las finanzas. El CEO, fundador de un startup, no gana mucha plata. Y muchas veces tengo amigos que están en los bancos, están trabajando, haciendo mucha plata. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer mi startup. Pero eso requiere un ajuste importante. Y lo importante saber es que en Estados Unidos, que es el mercado más avanzado del mundo de los startups, el típico startup para llegar de cero a la salida, donde el fundador hace mucha plata, si sucede, si realiza su sueño, eso requiere siete años de trabajo. Y en América Latina hace aún más, diez años. Así que puede ser que tengas el startup más exitoso de la vida, pero no es que va a pasar de un día al otro. No, tienes que esperar trabajar. Y después en siete, diez años, sí, claramente, vas a ganar plata, pero es un proceso largo. Tercero, abandones tu startup. Es una cosa que parece raro, como, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa que estoy dejando la oficina? Donde, bueno, tengo recursos, tengo mi tarjeta de presentación, que tiene la marca de mi compañía. ¿Qué importa? Pero sabes que en Estados Unidos eso no es un problema tan grande. Pero en América Latina sí lo es. Es que la familia dice, pero joven, tenés un buen trabajo en Alicorp, en Credit Corp, en lo que sea. ¿Vas a dejar este laburo, este trabajo, para tener un startup? ¿Estás loco? ¿Vas a la casa de la abuela en Navidad? Y dice, pero estaba con mis amigos jugando, no sé qué, y las abuelas juegan. Y estamos hablando de, no, el nieto de ella está en Credit Corp. Y yo dije que vos tenías un startup. Y me miraron como si fueras un fracaso. ¿No? Y eso es una cultura que hay que cambiar, pero existe y es natural. Cuarto, puede ser que tu sueño y tu destino es ser emprendedor 100%, pero todavía no tienes la idea correcta. La idea es cierta. ¿Por qué? Porque casi 80% de los emprendedores exitosos, según Inc. Magazine, encuentran su idea mientras que están trabajando en otro trabajo. O sea que vas todos los días al trabajo y ves que hay una cosa que no funciona bien. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer mejor. Así que algún día lanzas una compañía que vende ese producto y tienes un talento. Sabes cómo escalar este negocio. Así que puede ser que eso sí va a ser tu destino, pero tenés que seguir trabajando, buscando esta idea hasta que algún día lo lances. Y el último, que es para mí el peor, es que fracasar apesta. Todos queremos celebrar al emprendedor que tiene su emprendimiento, que trabaja, que está viviendo en los sótanos de los padres, que está comiendo los ramen, comía ramen todos los días, que es el estereotipo del americano emprendedor comiendo ramen todos los días. Sí, después algún día es súper famoso, está en la tapa de la revista, tiene mil millones de dólares, pero nadie, nadie habla del mismo que fracasa, nunca sale del sótano de los padres, sigue comiendo ramen. Y eso pasa, vimos las estadísticas, eso es la realidad de ser emprendedor. Así que ser emprendedor 100% no es para todo el mundo, requiere una persona especial. Y a estas personas que sí lo quieren ser, yo digo, bueno, dale, me parece un camino súper interesante, sí sabes lo que va a requerer. Pero para el resto del mundo, o para nosotros...